No se aferró a su gloria Y semejante a un hombre Se despojó como siervo vivió Y así mismo se humilló Y como hijo obedeció Hasta la muerte y muerte de cruz Más el grande Dios, nuestro Papá Lo exaltó Y le dio un nombre Que sobre todo nombre en el cielo y la tierra Y debajo de la tierra En el nombre de Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Es su nombre Jesús Nombre sobre todo el nombre Nombre sobre todo el nombre Jesús No hay otro igual Nombre sobre todo el nombre Nombre sobre todo el nombre Su nombre es Su nombre es Maravilloso consejero Dios fuerte Nuestro Padre eterno Y príncipe de paz Su nombre es Maravilloso consejero Dios fuerte Nuestro Padre eterno Y príncipe de paz Príncipe de paz Y mientras contemplo Tu gloria Va creciendo Tu persona en mí Mientras contemplo Tu gloria Va creciendo Tu persona en mí Mientras contemplo Tu gloria Va creciendo Tu persona en mí Mientras contemplo Tu gloria Va creciendo Tu persona en mí Yo quiero ser santo Quiero ser santo Como tú Y manifestar Tu naturaleza Y manifestar Tu naturaleza Yo quiero ser santo Quiero ser santo Como tú Y manifestar Tu naturaleza Y manifestar Tu naturaleza Su nombre es maravilloso consejero Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz Su nombre es maravilloso consejero Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz Su nombre es maravilloso consejero